La cumbia, la cumbia va a empezar, y los tambores van a... Y con sentimiento, la diferencia, H. Que bonito el amanecer, entre mis brazos siempre te soñé, y ahora que estás aquí, te juro amor no lo puedo creer, Yo solo quiero que tu me entiendas, que de tu amor siempre cuidaré, nunca te fallaré, yo solo quiero que tu...